Yo sé que muchos de ustedes necesitan un pack de texturas útiles para su Minecraft Pocket Edition o Bedrock Edition Como yo por ejemplo que necesitaba una textura para cargar a un aldeano ¿Qué carajos acaba de pasar? Ven amigo mío, busquemos un hogar para ti Ese es un verdadero hombre También si eres amante del RGB como yo, te voy a traer una textura bien sabrosonga Está para chuparse los dedos Pero antes de empezar amigo mío, te invito a suscribirte al canal activando todas las notificaciones Ya que te seguiré trayendo más videos como este Tú decides si quieres más videos como este, así de buen ardos Así que sin más interrupciones, hoy te presento Las mejores texturas útiles para Minecraft 1.19 Bedrock y Pocket Edition Ah caray, eso sí me interesa eh Número 7, Cracket Eggs Comenzamos con la textura del aldeano que vieron al principio del video Esta textura solamente podremos utilizarla cuando estemos en el modo creativo Ya que cambia las texturas de los huevos que spawnean a los mobs La verdad es que está divertida y graciosa esta textura Porque todos los mobs se ven así en 3D cuando estamos en tercera persona Aunque en primera persona así se ve un poco raro Los mobs que más destacan para mí es el pollo y la abeja Se ven muy adorables en nuestras manos El que no se suscriba y no deje su buen like lo voy a pinchar con este pez globo Están advertidos Ay que miedo yo me voy Número 6 Saturated versión 3 La textura que verán a continuación es perfecta para los que les gusta que se vea todo más colorido e iluminado ¿Están listos? ¡Sí! 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 ¡Wow! Si se ve un buen cambio Todo se ve más colorido y bonito Solo vean que chulo los panditas más coloridos Si este bioma de la jungla luce mejor Igual en las cuevas podemos ver una mejora Ayudaría más si tuviera un par de texturas animado como el Bear Bones O también si estuviéramos en la nieve La llevaré a casa con mamá Número 5 Rewind Guide Para los que son malos creando pociones como yo Este par de texturas útil te va a servir bastante Ya que cuando accedemos al creador de pociones Nos aparecerán todas las recetas de las pociones Como por ejemplo las pociones de salto, caída lenta, resistencia al fuego, etc Así que ya no habrá más pretextos para que no puedas crear tus pociones Número 4 Quick Actions from BT Este paquete de texturas le será muy útil a los usuarios de Pocket Edition ¿Quieren saber por qué? Sí Si entramos a la mesa de crafteo nos aparecerá este libro de color verde El cual nos servirá para craftear muchísimo más rápido Por ejemplo, si tomo este stack de bloques de diamante y le doy al libro verde Automáticamente convertirá los bloques de diamante en diamantes Sin la necesidad de tener que hacerlo manualmente Esto funcionará con todos los ítems que funcionen de esta manera De igual forma con los aldeanos será lo mismo Si ingresamos lo que queremos intercambiar y le damos al libro verde Nos dará todos los ítems así como en Minecraft y PC Número 3 New Coordinates Hut ¿Eres de los jugadores que son muy malos con la orientación Y necesitan de las coordenadas para poder llegar con sus amigos? Eres como yo, amigo mío Eres como yo Este paquete de texturas útil nos añadirá las coordenadas y la brújula en nuestro hut de Minecraft Incluso también nos añadirá la hora del día por si quieren saber qué hora es en tu mundo Como pueden apreciar, arriba de nuestra barra de ítems estarán las coordenadas junto a la hora Así cuando estés explorando, tendrás a la mano las coordenadas y no te volverás a perder ¡Qué buen servicio! Vean, si cambiamos el día a noche, cambiará la hora también Y si nos agachamos, aparecerá la brújula con los puntos cardinales Número 2 Realistic Vanilla Items En el pero último puesto tendremos un par de texturas que hará que nuestros ítems se vean más realistas Solo vean qué bonitos se ven En especial los minerales, como el diamante que se ve muy cute Las herramientas tienen un diseño muy peculiar, se ven muy atractivas A ver, a ver, ven para acá pedazo de calamardo Como les decía, la espada de Netherite me gustó mucho ¿Qué dijiste sobre mi madre? Ven para acá mugre calamardo Esa cosa ni sentimientos tiene Número 1 Animated RGB Estoy 100% seguro que este pack de texturas será tu favorito Les presento el Animated RGB Esta textura como su nombre lo indica tiene muchos colores RGB Como la barra de experiencia animada, la barra de ítems Cuando abrimos el inventario se verá de color transparente Y miren qué bonito se ve cuando cambia de colores Es hermosa Esta textura es de mis favoritas El RGB te da vida Y bueno amigos míos, así terminamos el video de hoy Ya saben que pueden pedirle más videos como este para su Minecraft Bedrock o Pocket Edition Me tientas, me tientas Suscríbanse al canal activando las notificaciones para que no se pierdan ningún video Yo soy Sonrix y nos estaremos viendo en otro video ¡Suscríbete al canal!